Vamos con el deporte porque es algo que le va a interesar mucho. ¿Qué pato? Porque lo tenemos en vivo, Andy, que está con Matías Suárez en el entrenamiento del Club Atlético Belgrano. Muy bien. Muy bien, papá, ¿qué está aquí? Hasta aquí vinimos, doctor, hasta Villa Esquiu, porque acaba de terminar el entrenamiento físico de hoy, Matías, pensando en la puesta a punto, pensando en la Copa Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Segundo entrenamiento, ¿verdad? Ayer el primero, hoy el segundo. Sí, hoy, bueno, buenos días. Hoy el segundo entrenamiento, pero me siento muy bien, contento. Bueno, como te decía recién, todavía me falta un poquito en lo físico, pero bueno, de a poquito me voy adaptando. ¿Cómo te sentís en este mundo belgrano muy distinto al que te fuiste, no? Porque era otra situación, otro contexto, otra historia tuya, eras mucho más joven, y ahora la gente te recibió como la gran figura, y creo yo que sos una de las grandes incorporaciones que tuvo el fútbol argentino en general, no hubo incorporaciones reutilantes que venga un jugador de Europa y se sume a un equipo de Primera División. ¿Cómo ves el nuevo mundo belgrano? Sí, la verdad, bueno, está muy cambiado. Cuando yo me fui, ¿no? Han hecho cosas nuevas, cosas muy importantes, mismo el nivel del predio es increíble, uno de los mejores. Creo que está a un nivel Europa, tranquilamente, porque está muy, muy bueno. Y sí, la verdad, está muy cambiado, pero... Y bueno, te hablo de la incorporación que hice a Belgrano, la verdad que estoy muy contento. Como dije el otro día, para mí es un sueño que estoy viviendo. No lo puedo creer que ya haya pasado ocho años y ya esté de nuevo aquí, la verdad que... ¡Ocho años! Bueno, lo estoy viviendo tranquilo con mi familia, que está todo contento, así que una felicidad para todos. ¿Cómo haces para manejar esto que se dice que este equipo se va a fundamentar fundamentalmente, y valga la redundancia, en Matías Suárez y 10 más? ¿Es difícil sobrellevar eso? No, no, eso no, no lo veo de esa manera. Yo vengo a aportar un poquito más al grupo, al equipo, como hacen todos mis compañeros, un granito de arena dentro de la cancha. Voy a tratar de ser 100% profesional y dejar todo en cada partido que me toque jugar. ¿Vos pediste la 10? Y me hablaron, me preguntaron por el número, no tenía ningún problema. Sé que la han llevado a jugar, es importante, y es un orgullo y un placer llevar el número 10. Te pregunto por cuestiones tácticas, básicamente, ¿cómo te sentís mejor jugando como media punta, como un extremo por la izquierda, con llegada al arco, como un enganche? No, la verdad, bueno, yo soy delantero, a mí me gusta jugar cerca del arco, estar libre, jugar de espalda o con un delantero de área, pero bueno, eso lo define el entrenador que hace el equipo. Yo jugaré donde me toque jugar. Obvio que si puedo elegir, me gustaría jugar siempre delantero, donde puedo rendir más, ¿no? Hay tres amistosos. Este sábado contra Racing de Nueva Italia, ¿todavía no vas a estar en cancha jugando estos amistosos? No, creo que no, no he hablado nada con TT, pero empecé ayer, así que creo que está muy cerca el partido, para jugar mañana, así que a lo mejor la semana que viene, pero no sé si jugaré mañana. ¿Cómo fue tu adaptación a Córdoba? ¿Cómo viene siendo esto de volver a tu ciudad? Y vamos a la vida cotidiana, ¿cómo es esto de reencontrarse con la gente en el súper, en el kiosco, en la esquina, en el barrio, los amigos? Sí, bueno, yo en cada vacaciones que tengo cuando estaba en Anderlecht, siempre vengo a Córdoba, ¿no? Un 20 días, un mes, y la gente siempre se acuerda, me recordaba cuando jugaba en Begrano, me pedían una foto, pero tranquilo, bueno, ahora que ya la gente se enteró de que me quedo, que firmé, todo, por ahí es más, ¿no? Porque, bueno, te paran, te vienen a pedir una foto, te agradecen, y la verdad que estoy muy, muy contento por el cariño que me tienen. ¿Dónde te asentaste con tu familia? Tengo en mi casa, en mi casa, estoy viviendo en mi casa, tranquilo, ahí ya estamos con la familia. Bueno, Matías, el agradecimiento por este momento. No sé si ustedes quieren preguntar algo de allí, vaca, doctor, le podemos colocar el auricular también a Matías para que ustedes directamente estén en contacto desde allí. Y solamente saludarlo a Matías, mandarle un abrazo muy grande de parte de toda la gente del show de la mañana, y desearle muchísima suerte en esta nueva etapa, seguramente venís con un bagaje de experiencia importantísimo, con un barniz internacional espectacular, con 8 años en Europa. Nadie juega 8 años en Europa si no tiene talento, si no tiene condiciones, así que ojalá lo puedas aportar, eso Matías, en este campeonato que se viene con Belgrano en primera división. Hola, buenos días ahí para todos, un saludo grande, y bueno, muchísimas gracias por las palabras que me está dedicando, pero sí, la verdad que estoy, le decía recién acá, que estoy muy contento, para mí es un sueño que estoy cumpliendo, y la verdad que ojalá sea un buen año para Belgrano, y podamos ser protagonistas en todos los campeonatos. Abrazo, Mati, abrazo. Gracias, muy amable, gracias Andy, muy amable, desde la concentración de Belgrano.